Durante el encuentro se dio lectura al informe que desglosó tanto el escenario epidemiológico de la provincia como los indicadores económicos. El análisis acerca del quehacer de Rodríguez Armada fue el centro del debate. Además de las cuestiones políticas, se recalcó la necesidad de insistir en lo social y sobre todo en el intercambio con la gente como base del trabajo en el gobierno. Se avanza en la implementación del gobierno electrónico. Se logra el posicionamiento del portal de Ciudadanos de la provincia como uno de los más destacados a nivel nacional. Hasta el 20 de noviembre se han recibido en el portal de Ciudadanos de la provincia 1.008.057 comentarios, visitas, además de 124.370 destacas de 94 archivos en nueve categorías. Se despachan los comentarios recibidos a través de las diferentes vías. Sin embargo, se considera que todavía no se está trabajando de forma óptima para la implementación del gobierno electrónico en la provincia. Este acto no puede ser un acto realmente formal. Es un acto que tiene que parecerse a la gestión que ella ha realizado, a el resultado de los programas que atiende, pero también desde el punto de vista de dirección, aquellas cosas las cuales Yolexi tendrá que perfeccionar de su sistema de trabajo y qué aspectos que tienen que ver con sus métodos, con su estilo de dirección para ir a etapas superiores como aquí se le ha planteado. De esta forma, transcurrió una jornada que responde a la Ley 138 referida a la organización y funcionamiento del Gobierno Provincial del Poder Popular, que contribuye al perfeccionamiento de los sistemas de trabajo. Alien Armas Enríquez, Notisur.